Hola Bracadabrantes, mi nombre es Raquel y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube en el que hablo sobre series, películas, escritura, cultura pop y todo aquello que me parece interesante compartir. En el vídeo de hoy vamos a estar reseñando la temporada número 5 de What the Fuck, que es el remake belga de Scam. Para entender un poco What the Fuck, veníamos de una tercera temporada que fue muy buena, que tuvo muchos fallos, pero que fue muy buena y después pasamos a una cuarta temporada que se sacaron de la manga presentándonos a un personaje original que era Kato y fue básicamente un desastre de temporada y creo que todo el fandom en general detestó esa temporada y por ello yo tenía como mucho hype por la cuarta temporada porque pensaba que ya iban a recuperarse, a recuperar su esencia a volver a hacer algo de calidad, como fue la tercera temporada y al principio iba bien, o sea los primeros clips me gustaron un montón a mi Yasmina como personaje me encanta, creo que es una versión de Sana bastante diferente al resto porque es como muy dulce pero al mismo tiempo también es dura y no lo sé, estaba convencida de que no se van a poder dar algo muy positivo con ella los primeros clips estuvieron muy bien, empezamos ya muy fuerte con la Boy Squad metiéndose con el hermano de Yasmina y sus amigos o sea teniendo esta confrontación porque fueron a hablar con el hermano de Yasmina y con sus amigos pidiéndoles a ver si tenían droga solamente por ser árabes y creo que ya como que empezaron muy fuerte con este tema y yo flipé bastante en plan, primer clip y ya tenemos aquí una escena de pelea. La solución de este conflicto fue como un reflejo de cómo se iban a solucionar los conflictos en esta serie porque Aaron, que es principalmente el que se metió más con Elías y le pidió María, no llega a entender nunca por qué lo que estaba haciendo estaba mal y por qué tener prejuicios sobre unas personas sobre un grupo de personas está mal porque finalmente le pedía perdón a Yasmina y le pedía perdón a su hermano no solamente porque Amber, su novia, le estaba obligando a hacerlo y realmente en ningún momento entendía que es lo que había hecho mal y solamente pedía perdón porque no sabía que era el hermano de Yasmina. Creo que es como un muy buen ejemplo de cómo van a solucionar estos conflictos de temas de racismo y de islamofobia y de demás. Me estaban gustando los primeros clips, me gustó mucho por ejemplo la escena en la que Yasmina se quitaba Elijab para entrar en clase y se veía como el reflejo de la frustración y de la rabia de tener que quitarse Elijab en su cara y me pareció como muy interesante esta escena y me gustó un montón. Me gustó muchísimo que hubiese tanta química entre Yunas y Yasmina desde el primer momento y yo en lo personal como que la historia de amor entre Sana y Yusef siempre es como mi cosa favorita fue como una de las tramas que más disfruté y una de las parejas que más me gustaron en Scam original y en todos los remakes en general siempre disfruto mucho de esta pareja y por lo tanto siempre tengo como muchas expectativas. Y Yunas me encantó porque me pareció como un muy buen chico y me pareció que tenían muchísima química desde el primer momento así que yo ya estaba como rooting por eso. También me gustó que se le diese más papel al personaje de Luca que como que ocupaba un poco el papel de Nora en la original y se convertía como en la mejor amiga de Yasmina y me gustaba un montón porque se veía que tenían muy buena relación Luca era como la única que parecía entender a Yasmina un poco o que al menos se preocupaba por entenderla y al principio como eso, como que teníamos muchas buenas iniciativas y muchos buenos principios y muchas cosas buenas para que luego la temporada saliese bien y todo fue cayendo una cosa detrás de hoy. Refleja muy bien desde el primer momento el aislamiento que tiene Yasmina y queda muy claro cuál es el conflicto. No siente que es buena musulmana o que es la hija que debería ser pero al mismo tiempo tampoco siente que sea una chica belga normal y corriente y está constantemente como luchando con estos dos mundos con su corazón y con su cabeza y como que me parece que el conflicto queda muy claro desde el principio y eso lo aprecio y creo que con la actuación de Yasmina y con la dirección de algunos clips como que podemos entender muy bien su aislamiento y como pues ella por ejemplo rechaza ir a fiestas y eso va haciendo que se vaya separando de sus amigas porque luego todas ellas van a saber lo que ha podido en esa fiesta y ya no estaba y se va reflejando todo muy bien. Todo esto empieza como a oscurecerse y todas las cosas buenas empiezan a flaquear un poco con toda esta trama de Ibiza porque creo que lo llevan como todo al siguiente nivel lo de siendo las chicas estas tan malvadas las rubias siendo tan malvadas y tratando tan mal a Yasmina de una manera tan abierta además o sea que todas tratan mal a Yasmina, a Sana pero es que esto de aquí me parece como muy fuerte y sobre todo porque las amigas de Yasmina lo ven o sea es que está clarísimo no sé si están ciegas o qué les pasa pero lo ven y Luca que se suponía que era la mejor amiga de Yasmina y que al principio en los primeros clips se veía como su confidente llega a escuchar en una reunión del grupo cómo están criticando a Yasmina y metiéndose con ella y no le defiende y no dice nada y esa es la misma Luca que en la primera temporada defendió a Amber cuando la atacaron las mismas personas o sea creo que hay como un cambio de personaje como que no tiene ningún sentido también en relación con esto a Brit la tienen torturada Brit es la mala en la primera temporada en la tercera temporada y en la cuarta temporada tan mala persona es esa chica o sea es que está en todos los fregaos y es como un genio del mal no lo termino de entender o sea no me parece la típica chica mala adolescente porque la meten en tantos fregaos y es tan mezquina y tan retorcida que no sé la veo como una supervillana pero de genio del mal es que no lo entiendo me parece un poco injusto que la metan a ella siempre como la bruja pero eso con el tema de Ibiza es que ya desde el principio a las chicas les sorprende un montón que Yasmina no quiera ir a Ibiza pero cómo va a querer ir si se están metiendo con ella y si la gente que va a ir la trata mal es que es de cajón y todo esto del tema de Ibiza luego se convierte en el tema de las capturas de pantalla que comparte Yasmina en Instagram y está construido de una manera en la que tú entiendes como espectador perfectamente por qué Yasmina llega a esa conclusión y Yasmina termina haciendo eso y dices jolín por fin ha hecho algo para que esta gente se entere de lo mala persona que es Brit pero parece que el resto del mundo no lo entiende y parece que el resto de sus amigas no lo entienden y ven como literalmente Brit está insultando a Yasmina otra vez por Whatsapp y no les importa ven como una chiquillada y como una tontería y quiero decir en ningún momento llegan a entender lo que tiene que ser para Yasmina estar escuchando ese tipo de cosas todos los días de su vida y que encima le digan que está exagerando es que me da muchísima rabia me da rabia porque eso porque todas ellas hablan del racismo que está sufriendo Yasmina como una tontería, como un chisme y sin más y quiero decir luego todo esto se va al siguiente nivel porque la bruja de Brit se empieza a meter con Amber masivamente pensando que Amber es la causante de todo y llega a difundir un vídeo porno falsificado de Amber es que se les va un poco de la olla y al final terminamos convirtiendo a Yasmina en la mala de la película porque por su culpa Amber está sufriendo y literalmente Yasmina se siente como la mala de la película y los otros personajes también la toman como la mala de la película incluso Zoe, que Zoe se supone que es la más woke de todas y la que está más como concienciada por las cosas incluso ella llama al racismo que sufre Yasmina como un simple chisme incluso Yasmina va a hablar con ella y se lo intenta explicar y la tratan fatal Zoe no es capaz de escucharla ni de intentar entenderla cuando Zoe, no sé, se supone que a través de las temporadas que ha habido Zoe había aprendido a entender que las cosas no eran blancas o negras y que tenías que escuchar a las personas y entender a las personas intentar no juzgar a la gente intentar saber que todo el mundo comete errores y Jolín, todo el mundo que conoces está sufriendo una batalla sea amable siempre no está siendo amable con Yasmina porque es que ni siquiera la está escuchando y nadie se preocupa por cómo está Yasmina realmente me da muchísima rabia y después todo va todavía peor cuando se lo dice al resto y Amber literalmente le pega una bofetada es que me pareció tan bruto que quiero mencionar una cosa que me molestó especialmente porque es otra de las oportunidades perdidas que ha tenido esta serie y es después de la escena en la que Yasmina le cuenta a las chicas que ha sido ella la causante de todo la causante de todo entre comillas porque aquí las que han hecho algo malo son Brit y sus amigas pero bueno, después de que les diga que ya está detrás de la cuenta falsa aparece Moyo por ahí que no había aparecido en toda la serie y le dice Yasmina, ¿estás bien? y es literalmente la primera persona de ese colegio que le pregunta a Yasmina si está bien dejando a Luca del principio porque Luca del principio desaparece y yo dije esto nos viene estupendo porque Moyo también es una persona racializada también ha sufrido prejuicios y ha sufrido cosas que está sufriendo Yasmina ahora podrán hablar y por fin alguien que esté en una posición más parecida a la suya la va a entender y la va a apoyar no o sea, podría haber sido muy bonito y no volvemos a saber nada más de Moyo no tenemos esta conversación yo os lo juro que pensaba que íbamos a tener la conversación pensaba incluso que la conversación mítica entre Sana e Isaac la tendría con Moyo y me parecía tan guay porque estaba pensando uy mira, perfecto porque aquí Moyo sí que entiende cosas que Isaac no podía entender porque es una persona blanca pero no, es que tampoco es que tenía que destrozar incluso la conversación entre Isaac y Sana la conversación entre Isaac entre Robe y Yasmina es como lo peor que ha habido en esta serie se carga completamente el personaje de Robe porque es que Robe se supone que era una persona como que se preocupaba por los demás y como que era cauteloso con lo que decía y intentaba comprender a la gente es que no lo sé me frustro tanto porque literalmente la llama Bossy Bitch a Yasmina le dice que no será que no quieren que vayas con ellas a Ibiza porque eres una perra mandona ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que le diga eso? o sea si encima él ha estado con o sea ha estado metido en el drama de Brit que Brit fue la que os hundió la vida casi a Sander y a ti en la temporada anterior es que no te acuerdas cómo puedes creer antes a Brit que a Yasmina encima conociendo a Brit realmente le está juzgando cuando Yasmina intenta explicarle cómo es sufrir el racismo y cómo es vivir en una sociedad y el racismo que está sufriendo y él le dice que la entiende perfectamente porque él es un hombre gay y quiero decir él también está sufriendo discriminación por ser gay evidentemente pero es que no podemos comparar lo que sufre un hombre blanco con una mujer racializada con hijab o sea no hay color y sobre todo no deberíamos como poner las discriminaciones rollo a mí me discriminan más que a ti y por eso tú no tienes derecho a quejarte o sea es que literalmente el plan que lleva Robe en esa conversación es todo el mundo tiene problemas no tienes derecho a quejarte y claro que tiene derecho a quejarse Yasmina literalmente no se ha quejado en todas las temporadas o sea en todos los capítulos y por eso ha terminado la cosa estallando porque no se quejaba porque lo único que hacía era disculparse con la gente y no se quejaba nunca incluso ahí es como a los escritores en esta temporada se les ha olvidado lo que ha ocurrido en las anteriores porque los personajes ni evolucionan ni se comportan como su personaje haría e incluso hay un momento en el que Robe para justificar eso que está diciendo de que los hombres él como hombre gay también está sufriendo discriminación le dice que a él por ejemplo le miran mal cuando va por la calle caminando de la mano con Sander y es como que te miran mal ¿te acuerdas de que hace unos meses te pegaron una paliza que casi te matan? es que yo todavía no he superado ese tema sinceramente no lo he superado porque fue como una cosa como súper gratuita bueno vamos a meterles a estos dos una paliza que casi les maten y no vamos a volver a hablar de esto nunca más o sea no ha sucedido lo trataron dos capítulos o sea lo trataron dos clips y ya se acabó el tema incluso ahora que yo tenía esperanzas que en esta temporada hablasen del tema y procesasen el trauma como ocurrió con el trauma que tenía Zoe después de su temporada que me pareció perfecto que hablasen de ese trauma no 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 le dice que a él le miran mal por la calle cuando va de la mano con su novio de verdad han escrito esta temporada la han escrito personas diferentes que los que escribieron en las temporadas anteriores o que ha pasado y todo esto o sea la actuación de Robert sin hablar también de la actuación de mierda que tiene Aaron literalmente Yasmina en solamente unos capítulos ha ayudado a Aaron dos veces y Aaron no es capaz de ayudarla a ella para intentar hablar con Amber es que lo odio no lo aguanto y no aguanto la pareja que tiene con Amber porque son los dos más tóxicos y no avanzan y Amber es un personaje que ha tenido cero desarrollo en estas temporadas y me da mucha rabia bueno el caso es que Yasmina vuelve a intentar hablar con ellas y hablar con Brit y hablar con todas y vuelven a tirarla por los suelos y vuelven a decirle que se tiene que disculpar ella que ellas no han hecho nada malo y Yasmina dice que está cansada de disculparse pero es que nadie la escucha nadie la está escuchando y tienen un encuentro y termina todo mal pero después Yasmina después de hablar con Yuna con Yunes y después de procesar todo lo que ha pasado y todo eso les envía un mensaje súper largo explicándoles cómo se siente y de repente son todas amigas de repente ya están en la puerta de su casa tía no ha pasado nada no vuelven a hablar del tema y vuelven a ser todas amigas y no lo entiendo o sea porque no tiene ningún sentido y aún así cuando ya se ha terminado el drama y vuelven a ser amigas en todos los clips tenía que pasar algo malo para Yasmina o sea por ejemplo que las chicas malas se van a chivar de lo que ha sucedido cuando ellas han hecho cosas mucho peores pero más drama luego que Amber tiene que no puede no puede pagar su billete a Ibiza y le tienen que devolver el dinero y ella no tiene dinero más drama todo tenía drama o sea esta temporada ha sido como mucho drama constante y Yasmina no ha podido ser feliz en ningún momento y luego volvemos a Yunes porque de nuevo vamos a hablar de Yunes que me pareció un personaje espectacular me gustó muchísimo como la evolución de la relación entre ellos y como que realmente sé que tenía sentido todo lo que estuviesen enamorándose uno del otro y me gustó por ejemplo muchísimo la conversación es que la conversación que tienen en todas las temporadas sobre el Islam sobre ser musulmán o no ser musulmán todas estas conversaciones en las que el Yusef o el Yunas explica por qué no cree en Alá y por qué no es creyente y hablan de este tema como que siempre me gustan muchísimo esas conversaciones parecen súper interesantes y esta me gustó un montón me gustó muchísimo también que hablasen de la homosexualidad y el Islam y que hablase de su amigo que se murió y que era gay y que tuvo como mucho mucho drama y mucho dolor por ser musulmán y ser gay al mismo tiempo y me parece como un tema muy interesante la verdad y me gustó mucho que luego hiciesen así en vez de implicar a Sander y a Robin como habría ocurrido si hubiesen seguido la temporada original así que todo eso me gustó un montón me gustó mucho la escena en la que Yasmina va a ver a Yunus a las 6 de la mañana y llora y por fin se desahoga y se abre para rematar ya el drama y todo el tema que hay de todo el drama de esta serie es que al final tenemos a un padre que sigue el estereotipo de padre musulmán autoritario que no deja a su hija hacer nada y literalmente le prohíbe a su hija irse al cine con alguien y luego le quita el móvil y el ordenador para que no hable con nadie con su hipotético interés romántico y yo ya flipé flipé mucho porque dije ya esto es lo que me faltaba y al final Yasmina termina diciéndole a Yunus que no quiere nada con él por su padre y luego Yunus se termina diciendo a Yasmina que no pueden seguir siendo amigos porque él no quiere ser solamente a su amigo lo que tiene mucho sentido me pareció ya la gota que colmaba el vaso sinceramente al final la madre tuvo esta conversación tan ansiada con Yasmina y le dijo que estaba orgullosa de ella y que no tenía por qué contárselo todo a su padre y ya está y bueno más o menos como que se compensó porque al menos hizo que Yasmina volviese con Yunus y que acabaran juntos porque realmente acaban juntos aunque no estén físicamente juntos pero y aunque Yasmina se vaya a ir fuera de su ciudad para la universidad pues acaban medio juntos yo entiendo que acaban juntos pero bueno el tema de la familia tampoco me gustó mucho porque no hubo mucho desarrollo del tema de la familia no hubo mucho desarrollo en la relación entre Yasmina y su hermano como que fue un poco raro todo eso me gustó que hablasen del tema de que ser musulmán es muy diferente siendo hombre siendo mujer y sobre todo la presión que tenía Yasmina con ser una buena musulmana que no tenía desde luego su hermano y también me gustó por ahí que metésemos al personaje de Aisha aunque tuviese un poco de drama así con Yunus el personaje de Aisha que es la amiga musulmana de Yasmina como que me gustó bastante y me pareció un personaje interesante que incluir en general en general la temporada no me gustó me pareció que los personajes no evolucionaron me pareció que no hubo justicia y me dio mucha rabia que no hubiese justicia que es que realmente sus amigas no se enteraron de lo que había pasado y del racismo que estaba sufriendo Yasmina y de lo que estaba sucediendo de verdad y me da rabia porque es que también ocurre lo mismo con Skam España que no tiene tanto drama y sobre todo no tiene tanto drama entre las amigas no tiene nada de drama entre las amigas pero vuelve a ocurrir en Skam España en el caso de Amira no se llegan a enterar sus amigas nunca de lo que ha pasado no se llegan a enterar de que no le dejaron hacer el discurso de la grabación y como que no no consiguen entender lo que es para ella ser una mujer musulmana me dio tanta rabia que en ningún tipo en ningún en ningún remake parece que lo consiguen hacer del todo bien y me da mucha rabia que en ningún remake le esté haciendo justicia al 100% a la temporada de Sana porque todos todos acaban teniendo sus fallos porque la temporada de Druk fue demasiado corta la temporada de Skam España tiene todo este tema que fue raro y tuvo como algunos fallos muy raros la temporada de Skam Francia fue un desastre de principio a fin no he visto Skam Italia pero tampoco la actriz que interpreta a Sana no es musulmana de verdad y aunque igual el remake es maravilloso y la temporada es maravillosa pero como que también me parece me parece un fallo entonces no hay ninguna que lo esté haciendo bien que lo haya hecho bien completamente y ya se nos han acabado las oportunidades entonces me da pena realmente yo tenía muchas esperanzas y muchas expectativas con esta temporada y al final ha resultado estar mal escrita los personajes han actuado como fuera de personaje todo el rato han desaprovechado un montón de oportunidades y nos ha metido un final dulzón de vamos a sacar a todos los personajes juntos y vamos a poner unas cuantas escenas con música va a volver Hanna que yo me alegré mucho de que volviese Hanna pero no 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 compensó realmente no compensó para nada y bueno creo que ya no tengo nada más que comentar de esta temporada dejé de verla antes al principio la veía clip a clip cuando iba saliendo y llegó un momento creo que en el segundo capítulo una cosa así que me aburrí no me estaba gustando lo que estaba ocurriendo y dejé de verlo capítulo a capítulo me he terminado de ver lo que me quedaba hace poco para poder grabar este vídeo y me da pena no haberla disfrutado porque no la he disfrutado realmente y creo que rescato pues la brillante actuación que ha tenido la actriz que interpreta ya a Yasmina en general todas las actrices han actuado muy bien pero pero no no para mí esto ha sido un no y ha sido como un final muy agredulce con Waterfog porque sigo sin tener claras mis opiniones respecto a Waterfog porque tuvo temporadas muy buenas como la 2 y la 3 pero hizo cosas mal y estas dos temporadas es que son un poco cuadro cuadro total esto es todo lo que quiero decir en el vídeo de hoy porque ya noto que me estoy alargando un montón así que por favor dejadme en los comentarios que os ha parecido esta temporada si la habéis visto y nada simplemente quejémonos un poco del desastre que ha sido porque creo que en general a nadie le ha gustado al 100% esta temporada entonces me apetece mucho conocer vuestras opiniones me apetece mucho conocer si estáis de acuerdo conmigo o no hablar un poco tener conversación y nada más esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón no os olvidéis de suscribiros a este canal de darle me gusta a este vídeo y nos veremos en el próximo adiós esto no tiene sentido por cierto mi pelo me puse unas trenzas anoche y se me ha quedado así 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 y se me ha quedado así